Procedente de Colombia La pista clandestina le hicieron en las montañas En la sierra de Jalisco para que ella aterrizara Un hombre bajo la cuesta con una mula cargada Pero debajo en la leña treinta kilos ocultaba De la que no hace bulto pero que vale muy cara A ese paso llegó a un bar de Guadalajara Dos hombres se le acercaron sabía que ya lo esperaban En un portafolio negro el dinero le entregaban Como eran muchos millones una trampa le pusieron La mula cayó bien muerta Por suerte a él no le dieron Llevaba un R-18 Le contestó y se murieron Al demostrar su valor la mafia lo contrató Se lo llevaron a Texas y de la CIA se burló De una joven bonita en Brasil se enamoró Se la llevó pa' su tierra vivieron en Culiacán Quería casarse con ella las cosas salieron mal Resulta que la güerita era gente federal Quería agarrar palomita le resultó a la real Hoy si hay atrás de las recas no hace más que pensar Por no matar a la güera a la prisión va a parar A la luz hacia la booty Gracias por ver el video Gracias por ver el video Voy a dar asegurado